Buenos días, estamos aquí en el balcón. Es muy difícil grabar un vídeo enseñando tu balcón sin que se vea dónde vives. En realidad, solo quería enseñaros la mesita que hemos puesto en el balcón porque nos ha dado la vida bastante. A ver si la soy capaz de enseñar. Bueno, pues esta es la mesita. Esto luego se puede quitar la pata de abajo y pegarla así y luego te puedes poner de pie en el balcón. La verdad es que llevo tiempo buscándolo porque tenemos un balcón bastante estrechito como que no he encontrado una mesa que se adecuase a esto, que no me ocupase todo el espacio y no me cuesta nada ponerla, que es una cosa que a mí me da mucha alegría. Las cosas que se ponen así ya y que no tienen que montar mucha cosa. Eso, mi cosa favorita. Y ahora os voy a enseñar el salón, la cocina y la entrada de mi casa porque llevo tiempo diciendo, os quiero enseñar mi casa pero lo que pasa es que no era capaz de tenerla ya bonita, preciosa para enseñarla. Entonces, pues eso, os voy a enseñar una parte de mi casa porque ya estoy bastante contenta con cómo está. Voy a desayunar y luego ya os enseño mi casa. Algunos de los muebles que os voy a enseñar son de mano a mano que me han ayudado muchísimo a acabar de decorar la casa. Voy por partes, ahora os enseñaré el salón, que es lo que está más terminado. El vestidor de aquí todavía está en construcción. O sea, mira, yo no hay cajas. Pero aquí tengo, por ejemplo, este perchero que te van a mano. Me gusta mucho porque hace esto, mira. Bueno, total, tenemos aquí esto para como abrigos más largos y tal, pues si hay visitas o lo que sea. Que ahora ya te digo que hay cero unidades. Puedo colgar, si quieres, el chalequito del de correr cuando venga. Y os sigo enseñando resto de estancias de la casa. Sigamos. Esta parte de aquí la hemos pintado durante el confinamiento. Hemos. Como dices tú, plural mayestático, puede ser. Vamos a decir lo que ha hecho Carolina. Posiblemente es... Esto. No es verdad. Bueno, esto de aquí que todavía tenemos que retocar algunas cositas. Esto tiene que hacerlo al lado. Pero sobre todo tenía mucha ilusión de pintar una pared de casa porque no había pintado ninguna. Y esta es de este color que me gusta muchísimo. A esto le tengo mucho cariño porque estaba en casa de mis abuelos. Cuando se murieron pues me quedé con esto y me hace pues mucha ilusión porque me recuerda a ellos. Bueno, como veis esto es una magia, la magia de internet. Que parece que estoy como, sabes, mirándote pero en realidad estoy... Estoy aquí. ¿Has visto o no? Este molde de aquí, como está a entrada muy estrechita, pues como que no cabía. Yo quería que tuviera como una requisita para los zapatos que ahora igual está un poco petada y hay que organizarnos. Pues ya lo he grabado. ¿Quién dijo que iba a recoger los zapatos? Ah no, yo nunca tomé ningún compromiso con este tema. Tengo esto de aquí que es de sirope de fresa. Esto de Aliexpress que es muy bonito pero en realidad de cerca. Y esto que es solar. Y ahora como soy ecológica, vegetariana y todo lo que se pueda para llamar la atención, me he sumado a esto. No es broma, pero bueno, que está guay, ¿no? Y así nos enchufa las cosas. Bueno, ya sabéis, la gente que me sigue, que me mudé el año pasado, pero como esta casa era mucho más grande que la otra de la que vivía yo, que era chiquitísima, chiquitísima, pues cuesta mucho decorarla y mucho trabajo de pensar y demás. Entonces, pues bueno, voy poco a poco, pero esta parte es la que más contenta me tiene, aunque todavía está en proceso. Si te acercas aquí puedes ver esto, que es del rodaje de válidas, que me lo quedé de recuerdo. Esto lo que gané con la serie de válidas, la friolera de 3 céntimos. Esto me lo pusieron en válidas y me lo quedé porque siempre que llevase todo lo que te puedas llevar gratis de los sitios. Y esto de aquí, que es de aquí. Alguien también tenía que pegarlo. Tampoco me he comprometido a eso, pero mira, no te esperabas tener esto guardado, ¿eh? Pues sí. Bueno, esto está un poco así. Que lo he puesto bonito, pero en realidad estaba hecho una mierda, pero quería que en el vídeo quedase vistoso. Aún no me he puesto con el tema cuadros y cosas así, porque hace falta un taladro, no tengo taladro, hay mucho que reflexionar y yo no tengo nada claro las cosas. Entonces, bueno, de momento no voy a colgar nada. Tengo todo así. Vende alfombra. Si me acompañáis a esta zona de descanso. Esto lo puse un día para hacer un directo en Instagram, en realidad. Esto de aquí tengo ganas como de ponerle como un marco dorado, así, vistoso y grande. Y esto también que lo tengo aquí en plan decorativo. Esto, que no es mío. Pero bueno, es verdad que aquí me he hecho a veces un poco de paté o así. Y si me quiero dar un poco de vidilla, me lo tiro y voy detrás. Aclara que es broma, por si acaso... Es broma. No es paté. Es vodka. Y lo chupo. Te lo dejo aquí, ¿vale? Esta lámpara también es de mano a mano, que, o sea, me flipó, porque de hecho, si veis aquí... Esto es como de mármol. La verdad es que me ha gustado mucho, creo que me pega más. No sabía muy bien qué hacer con esta zona. Tenía este piano, que es mío. Porque en el pasado fuimos fácil. Duende, no te voy a echar el vodka ahora. Si no te pones firme con tus niños, se te suelga la chepa. Aquí me pongo y doy, pues, mis serenatas. Yo tenía este piano ya de antes. Lo que pasa es que en la casa anterior no me cabía. Quiero tener aquí como, pues a lo mejor, un plan botellero y tal. Pues un usero de cócteles para que se pille. Porque vamos a dar tremendas fiestas aquí, ¿eh? Porque, porque, cuando haya fiestas en esta casa, ¿qué va a ocurrir? Un momento. Lo he hecho yo. Y puedo hacer más. Me lo he tocado con el alma esto. Os voy a dedicar la pieza que he estado preparando estos días. Una composición propia. Es como si estuviera levita. Ah, vale. Perdona. Sí, sí. En esta parte, pues, está todo un poco colocado así, pues, de cualquier manera. O sea, tiene un sentido, pero no es el sentido definitivo, ¿vale? O sea, madura. Que se vea, que se vea, que se te atas. Este vaso, que ya os conté, que tenemos cuatro. Teníamos cuatro, pero uno se ha roto. Lo rompí. Yo. Ah, ¿de verdad? ¿Eso fuiste tú? Sí, sí, lo rompí yo. Luego, esta es la parte así como más bebercio. Esta parte, un poco más friki. Tengo esto, que es para pinchar. ¿El qué? No lo sé. ¿Unas croquetas o algo? Un pisco de lábis. Tengo mi cinta de casete firmada por Camela. Esto firmado por María Jesús de Acordeón. Una vez fui a grabar un reportaje a Benidorm y conocí a María Jesús de Acordeón. De hecho, tengo imágenes bailando los pajaritos con ella. Os las inserto aquí. Los libros de las Spies. Esto es un básico en la casa de cualquier gallego. El casete de Britney Spears de Baby One More Time. El VHS de la peli de OT. Que eso lo encontró una amiga o un contenedor y me lo regaló. Esto no lo sabías tú. No. Qué sorpresa. Qué bien, sorpresitas. Esto también era de mi abuelo. Todo esto que lo tengo aquí de recuerdo. Esta es una pieza única de Salgadelos, bastante especial. Que se llama Plato de las Spice Girls. La medalla de la Virgen de los Dolores. Tengo varias muñecas de las Spice Girls. Este plato que es de cirope de fresa. Esto que me lo habían regalado. De las botellas de Pará de un Triunfo. Que una se la regalé a amiguita. Uy. Mi perfume O de Pepe. Lesbian Love. Que si habéis visto la serie válida. Seriote. Entenderéis de qué va este tema. Los cromos de María Isabel. Que los tengo aquí. Porque tengo pendiente entrevistar a María Isabel. Esto es una cosa que cuento. Que algún día vendrá a mi casa. Pero ahora mismo no es el momento. Pero tenía hablado para entrevistarla. Y aquí tengo pues los DVDs de Eurovisión. El DVD de Floricienta. De Operación Triunfo. El de la gira que no tengo de recuerdo. Brujería Son de Sol. Y el de Antonio José. Porque me lo mandó un seguidor. En plan me escribió por Instagram. Y me dijo estoy haciendo el empiezo en mi casa o algo así. He pensado en ti. ¿Dónde te puedo mandar esto? Desde aquí vamos. Muchísimas gracias. Regalazo. De hecho esto de los cromos de María Isabel. Hice un vídeo enseñándonos. Y ella lo llegó a ver. O sea fue surrealista. Esta es una maqueta que hizo mi abuelo. En verano también veo Telecinco. Este agujero. En el que si yo quiero me puedo apoyar. Esta planta que me gusta muchísimo. Luego aquí tengo mi instantería. Así un poco en plan rápido. Todo tetas. Tengo los libros un poco organizados. En plan temas de escritura. Pues tengo el del guión. Cosas de Comedy Bible. Estos son más de tele y tal. Estos que tengo en inglés. Es porque cuando era más joven me compré esos libros muy bien y de arriba. Muy pensando que los iba a entender todos y son con inglés técnico. Entonces no entiendo nada. O sea nada nada no. Pero claro es un libro de aprender. No es una historia. Entonces me lo invento. El vinilo de Carmen Boza. Porque quiero tener otro espacio para los vinilos y demás. Pero todavía no lo he habilitado. Así que de momento. Mira esto lo hizo mi amigo Felipe. Me lo regalé por Navidad. A mí mismo. De varios años. Esto me lo mandó Little Exhibition. Que me gusta mucho lo que hace. Feminismo. Esto es un premio que me dio el Kogam. Esta es la parte así como más de valientes. Entonces esto lo organizé en plan como gama cromática. Voy a sentar. Que no puedo con la vida. Este es un Pikachu que me trajo mi amiga Antía cuando se fue a China. Esto me lo regaló un seguidor en Bilbao. Como hace como tres años o así. La última vida. Ya entiendas. Bueno ya entiendas. Desde hace dos años entiendas. Te diré. Bueno y esta es la zona como gallega. ¿No? Pues tengo aquí a Rosalía. Una bola que es la torre de Hércules. Que me tocó en un enemigo invisible. Que es esto de que juegas al enemigo invisible pero que te regalas cosas muy feas. Por eso me tocó esto. O sea yo estaba contentísima con mi regalo. A mí pena ninguna. Es la torre de Hércules. Una gaita de fieltro. Y ya está. La zona del sofá tampoco os la enseñé mucho porque tengo ganas de cambiarlo. Tengo esto que me gusta. Que también es de mano a mano. Pues simplemente es para estirar los pies aquí. Total que esto está muy guay porque además pues tengo aquí todas las cosas de duende. Sus chuches. Sus disfraces. O sea es que este es bueno que se ha navidadado para ponerle esto. Se ha puesto contento. Y si tu disfraz. La zona de aquí pues este sofá tiene un montón de años. Era lo que tenía en la otra casa. Ha vivido mucho este sofá. Entonces bueno que igual en el futuro pues tenemos un sofá rosa o algo así. Y bueno esta es la parte que aún está por mejorar. Espero que si me acompañáis. ¿Qué es mi mesa de comedor? Estoy contentísima porque nunca he tenido una mesa de comedor. Siempre me pasa que venía gente y las ponía pues eso a comer en plan con el plato en la mano. No sé qué. Entonces tenía muchas ganas de tener una mesa. Y esta me gusta mucho porque además tampoco venía fuera gigante porque joder tampoco tengo tanto espacio. Entonces esta mesa es muy guay porque se abre. Es de mano a mano también. Os pongo luego los links abajo. Yo creo que mi cosa favorita yo creo que es esta. No, porque ahora hay más cosas favoritas. No, me gustan más estas. No, no lo sé. Esto es muy guay porque luego se abre. O sea aquí da para cuatro personas o incluso más. Pero bueno, como para cuatro personas y se puede abrir. Y como cabría en seis más o menos o más. A Piñaos, 33. Ah, por cierto, graba mi creatividad. Este póster me hace mucha ilusión porque lo compré en el Museo de Hava. Que tengo un vídeo que grabé. Pero los brutos los tiene otra persona. Y estoy tardando mucho en conseguir esos brutos y tal. Pero algún día os enseñaré ese vídeo de un viaje que hice hace dos años. Pero bueno, me compré este póster y lo enmarqué. Lo podéis ver en el vídeo que subí del house tour navideño. Que ha mejorado bastante más la casa. Entonces estoy muy contenta. Estas sillas, también os dejo el link en la descripción y tal. Que estoy como obsesionada con este tipo de textura. Además que me parece súper bonita con esto en negro. Que me pegaba como más con la casa. Porque es que ahora soy la ama y señora de la decoración. Que esto, claro, no os lo cuento todo el rato porque me parece que soy muy pesada. Pero es que me encanta, total, que me preparo en esta silla. A ponerme yo, pues con el ordenador, para comer en plan rápido. Y esta es la cocina. Que también una cosa que me gustaba mucho era el momento de tener como el salón y la cocina unidos. Me parecía como muy moderno, muy de los Sims. Y nunca pensé que yo pudiese tener eso. Así que estoy bastante contenta con este tema. En mi tienda el casero, pues con unas bravas. Porque las bravas son muy humanas. ¿Qué es más humano que una brava? Nada, un calcetín. Oche, no. Tengo aquí la comida de mi hijo. La cocina que está blanquita, que también quiero que sea rosa. Rosa todo. Yo quiero como la de Benek Esteban. Que he visto que la tiene rosa, la quiero igual. Aquí cuando vine había un mueble blanco, en plan como muy tocho. Y tampoco era muy práctico. Entonces también me pillé este mueble. Que me gusta mucho, que además pega bastante con la casa. Tiene esto negro igual y no sé qué. Porque el plan es, en un futuro, pues tener esto como con botecitos, en plan mono. Ahora mismo no está ocurriendo porque estamos en plan como un campo de batalla. Entonces tenemos aquí las lentejas, los espárragos, no sé qué, todo mezclado. También me ayuda a ver un poco lo que tengo y no comprar a lo loco, que eso está muy guay. Y nada, aquí pues eso, las escobitas colgadas. Esto es algo con las bolsas. Y luego tengo aquí la nevera, pues decorada con múltiples cosas como los imanes de OT, Rosalía, Sabarin Club, Mi Madre, High School Musical, este cactus que me lo regaló Coque cuando me vine a esta casa. Y esta es mi cocina con fuego. Y nada, hasta aquí una parte de mi casa, de la cocina y del salón, que es lo que más preparado tengo. Estoy muy contenta, la verdad, de enseñarlo, de por fin tener una casa que es mía, con mis cosas y empezar a decorarla y dar a mi gusto. Os iré enseñando cómo va avanzando todo, pero bueno, yo ahora mismo como tengo todo, me gusta mucho. Y gracias a Mano Mano por ayudarme a terminar los detallitos últimos de esta parte de la casa. Os enseñaré en más vídeos, si os apetece, cómo va evolucionando mi hogar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.